Gabriel, más allá de la intencionalidad de algunos de mostrarte como cercano a la violencia, reconozco tu capacidad de dialogar. Estuviste, participaste del acuerdo constitucional del 15 de noviembre, has defendido la regla de los dos tercios, acá has soportado estoicamente incluso agresiones físicas. ¿Cómo se puede lidiar una coalición que tiene una estructura tan profunda en cómo se entiende ser gobierno? Una coalición donde algunos llaman democracia las dictaduras, que no creen en la independencia del Banco Central, o no creen en una constitución construida en una amplia mayoría. ¿Cómo se puede conducir una coalición de esa manera? Gracias por tu pregunta, Jasna. Te recuerdo que en el gobierno en el cual también ustedes fueron parte, también gobernaron en conjunto con el Partido Comunista, y el Partido Comunista, a diferencia del Partido Demócrata Cristiano, sí se leyó el programa y fue respetuoso hasta el final. Yo creo que con nuestros compañeros y compañeras del PC podemos tener diferencias en algunos aspectos, pero nos une y nos ha unido en la lucha social la voluntad por transformar Chile. Por transformar Chile y por ir hacia mayores niveles de justicia, dignidad, descentralización, un modelo de desarrollo más verde, y eso es lo que hoy día estamos trabajando en la prueba de dignidad. Ninguna coalición, y eso lo saben ustedes muy bien en la concertación, y en particular en la nueva mayoría, es absolutamente homogénea. Y hoy día estamos trabajando por mejorar cuáles son esas diferencias, y yo como líder de la coalición, como líder de la coalición, estoy trabajando y conversando permanentemente con cada uno de nuestros parlamentarios, alcaldes, militantes de base, a lo largo de todo Chile, para justamente asegurar gobernabilidad a la convención. En esta actitud dialogante tuya, ¿cómo se entiende, por ejemplo, que el diálogo con las organizaciones de la primera infancia, donde les pidieron a ustedes que rechazaran Kinder Obligatorio, y tú has señalado acá que lo apoyaste? ¿O cómo se entiende el diálogo donde las pequeñas empresas han señalado que era malo el proyecto de compras públicas y ustedes lo apoyaron? ¿Cómo se entiende esa capacidad de dialogar con algunos, pero con otros no? No, nosotros tenemos el deber de escuchar y dialogar con todas las organizaciones sociales, y de hecho hemos lanzado un programa de participación en todo Chile, para dialogar con todas las organizaciones sociales, e incorporarlas a nuestro programa en función de las convicciones que compartamos. Gracias.